La Diga Premier de Inglaterra recordó el aniversario de Javier Chicharito Hernández como jugador de Luesta Munite y elogió su rendimiento en su primer campaña como Hammer. La Primera División Inglesa rememoró la llegada de unas de sus estrellas, como lo es Javier Hernández, al ser uno de los referentes latinoamericanos en el país, quien arribó el 24 de julio de 2017 al West Ham United. La Diga destacó en su cuenta de Twitter la capacidad goleadora dentro del área que tiene el Chicharito, al bautizarle como Letal in the Box, letal en el área, luego de que el jalisciense lograra encontrar la red en ocho ocasiones. Entre los 28 partidos que disputó durante la temporada 2017-2018. Un día como hoy pero del año pasado, el club londinense fichó al delantero mexicano proveniente del Bayern Leverkusen, en una operación que rondó los 13 millones de libras esterlinas. Hernández tendrá un nuevo reto esta temporada al encontrarse con una nueva cabeza al mando del club Hammer, el técnico chileno Manuel Pellegrini, y buscará estar listo cuando empiecen las acciones para su equipo el 12 de agosto, fecha en la que visitarán al Liverpool FC en Anfield. Más noticias en MSN, las fotos de la eliminación de México.